Es que el Napo hace un lío en una cabina supuestamente, le entra galleta a un comunicador, vamos a verlo. Un panelita de los muchachos de esos, colores de mierda. Llegó el Napo, coño. Ey, 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 ey. Ey, no, 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 no. El Napo no puede quejarse de su mamá y de su familia porque ha sido un ratrero todo el tiempo. Claro. Un loco, un vicioso. Y los paneles son para eso, por el tiempo. Entonces, no, eso no es. No, eso allá. Aquí tienen que devolverse. Aquí tiene que devolverse. Pues bien, ese característico. Tú estás loco. Eso allá, estos tigres que mejor los saludaron. Oye, este muchacho tiene, son palomos, son pariguayos. Yo no vuelvo más al programa. No, Erick, atención, Erick Meca. Son pariguayos, los otros. Los saludaron después que le entró a galleta por tu talón. Faltando. Porque tú le das a probar acá, somos un equipo. Y entonces, como ya me sacamos de la cama. Erick Meca. No, no, el que le di en la galleta. Erick Meca. Entonces, este muchacho, o los papás de él, o la mamá, no soy tan vivo. Me perdonen si no lo están. Deben de estar decepcionados de este joven. El que me dé una galleta a mí, mira, aunque sea lo escupo en la cara. No te voy a decir que lo mates, que le doy. Pero tengo que hacer. Nos vamos con el pipero este de Napa.